¡Largaron el preferencial Club Solís! Salen juntas, trata de hacer la delantera dentro el 1. Marsala T, la cabeza de ventaja la sigue por fuera la competidora número 2, Ami Runner. A la cabeza el 5, Tarascamía, a un cuerpo por fuera corre el 6, a un cuerpo y medio abierta el 11, Victoria Heat, a tres cuarto cuerpo corre el 8, Risen Day, a dos cuerpos y medio por dentro el 3, Alma de Maestra. A la cabeza corre el 4, Bella Perla, a tres cuarto cuerpo por fuera viene corriendo el número 7, French Girl, a la cabeza corre el 9, Nájera, Alpes Cueso el 10, Bording Road de los últimos 420, comienzan a volcar el codo las de la séptima, ya están en la recta final. El 5, Tarascamía, a un cuerpo y medio, la sigue Baygor Ramán, por fuera viene corriendo el 11, Victoria Heat, adentro se manda el 4, Bella Perla en los últimos 150 metros, Tarascamía es la puntera, medio cuerpo, la sigue Baygor Ramán, abierta viene corriendo la victoria Heat, por dentro sigue descontando Baygor Ramán, 40 metros para el disco, Baygor Ramán, el pescuezo de ventaja, gana el preferencial Club Solís, y cruzaron el disco. Baygor Ramán, la carve6 metros para el disco Calanche, la goal del 2. Showdown el disco, Barako Malán, el Challenge Heat, y cruzan millor enarena con el cueva deulo, lo que apresenta el 커� Mightyор previsto que era una ganadería, 很 Merci la primera, ya está en laChefaga, Gracias. Gracias.